Nair Galarza habló desde la cárcel, su sueño con Fernando su reacción a las pericias y las fake news. Nair Galarza fue condenada por matar a su novio Fernando Pastorizo en diciembre de 2017 y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos y debatidos por la opinión pública en los medios y las redes sociales. En los últimos días, la joven habló desde la cárcel y contó su situación actual. Actualmente, Nair está en víspera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre si revoca o confirma el fallo a prisión perpetua, 35 años, y se filtraron las pericias inéditas realizadas durante esta instancia de revisión del máximo tribunal. Esto podría cambiar la historia de este trágico caso, según las pericias la joven. De entonces 19 años, habría llegado al juicio en las peores condiciones de salud mental sin haber tenido la contención médica, psicológica y psicofarmacológica adecuada. No tengo redes. No tengo celular. Y trato de que no me lleguen malas noticias. No sabía nada de las fotos que publicaron. Que por lo que me contaste son de mi cumpleaños de 15. Es mentira todo. Esas redes no son mías. Más allá de mi distanciamiento de mi padre y que me quiera cambiar el apellido, NDR, hace más de un año acusó a su padre policía Marcelo Galarza de ser el verdadero asesino. Me parece súper infantil todo ese tema de la foto. Y sigo siendo Galarza aunque haya iniciado el trámite para usar el apellido de mi madre, CRO, porque es un proceso largo. Me parece que es más una estrategia de otra persona porque no perdería tiempo haciendo este tipo de publicaciones. Es un secreto judicial. No lo puedo creer. Me quieren hacer daño y creo que alguien se hace pasar por mí en las redes sociales. Expresó Nair, angustiada, en diálogo con Infobae. Inventan y mienten sobre mí sin darse cuenta el daño que causan porque estoy en una cárcel cumpliendo condena. Entonces no sé qué es lo que más están buscando. Sigue pasando el tiempo y siguen hablando y no tengo nada que ver con todo lo que se dice en este tipo de publicaciones, añadió luego. Las pericias actuales fueron realizadas durante entrevistas efectuadas a Nair a lo largo de tres meses por dos eminencias de la salud mental debidamente aceptados por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El doctor Enrique Stolay de la licenciada Alicia Castro, reconocida perito en causas criminales de público conocimiento social. Su tarea fue sumar esta prueba para la revisión del fallo a prisión perpetua que realizó la corte. El informe de los especialistas, compuesto por unas 73 fojas, arribó a la conclusión no abordada anteriormente por la justicia entrerriana, de que Nair presenta una esquizofrenia de inicio temprano. Que sus alucinaciones están muy presentes, pero se debe también investigar el daño cerebral en el área mesial temporal. Que posee alucinaciones auditivas, visuales, senestésicas, siente que la tocan, y relata alucinaciones olfativas. También expresan que hay que analizar los exomas para autismo y los exomas para esquizofrenia. Aunque se debe evocar que el manual diagnóstico de trastornos de SM5 eliminó la diferenciación entre los distintos tipos de esquizofrenia, sostienen. El doctor Stoll amplia que desde la ciencia médica al momento del desarrollo de las entrevistas Nair Galarza se presenta, pasiva, inestable, desconfiada, apariencia personal, correcta, formal, rigidez en su conducta, conciencia, cuando se le pregunta le cuesta ir al foco, memoria, amnesia lacunar en relación a algunas situaciones de los hechos en autos, relaciones superficiales, ritualizadas, marcada apatía, pobreza en las asociaciones que no se corresponde con el nivel académico alcanzado, pensamiento, ideas delirantes, poril, dificultades en la comprensión de las preguntas. No hay preguntas, repreguntas ni rectificación. Al ser consultada por Infobae sobre el hecho de tener alucinaciones, la joven expresó, de ver cosas. De que se cierre la puerta, que se abra, que me golpean la puerta y no hay nadie, una vez vi una persona sentada en la cama. He visto gente pasar por el pasillo, he sentido el perfume de alguien, de Fernando sentí muchas veces. Luego, agregó, en la comisaria también me pasaba. En mi casa, antes del hecho. Diciembre de 2017, me pasó una vez antes de venir acá, yo estaba en mi pieza, estaba estudiando y empecé a escuchar ruidos. Que estaban revolviendo las cosas, yo pensé que estaban entrando a robar y me tapé la cabeza y empecé a llamar a mi mamá por el WhatsApp. Después escuché, por la ventana que era a la calle que el árbol chocaba con la ventana y yo me largué a llorar y mi mamá se quedó conmigo. A la mañana abrí la ventana y el árbol estaba re lejos, era imposible que tocara la ventana. Estaba paranoica, tenía mucha ansiedad, no sé qué me pasaba. En relación a esta realidad de la salud mental de Nair quien se había expedido hace ya cinco años atrás fue el manager de medios y ex vocero de la joven. Jorge Sonsini, contando que al retirarse de la celda tras sus visitas ella saludaba y se despedía con una sonrisa placentera sin demostraciones de miedo o dolor. Como si estuviera en Disney o en un lugar más seguro que con su propia familia y sin estructura emocional como no comprendiendo qué significaba la amenaza de vivir en cautiverio o mancar el resto de su existencia en prisión perpetua. Asimismo el autor del libro El silencio de Nair, crónica de un linchamiento mediático manifestó que toda la familia parecía no tener registro de la realidad como si fuera una especie de autismo genérico y que percibió como algo muy sugestivo que su hermano Aaron tenía un marcado retraso madurativo y sus dos medio hermanos. Hijos extramatrimoniales de su padre, Román e Ignacio, tenían Asperger y tendencia a bordear sistémica suicida respectivamente. Sonsini también expresó que toda la ciudad sabía de las enfermedades del grupo familiar y a Nair recurrentemente le hacían bulgingo. La trataban de tonta y de zorra y depresiva la tildaba pastorizo, como ella misma declaró durante el juicio oral. Por su lado, de la pericia de Alicia Castro se desprenden el abuso infantil intrafamiliar entre los 7 y 12 años de edad. Maltrato, palizas y ahorcamiento por parte de su madre, la policía Yamina Crow, que inclusive la obligaba a bañarse delante suyo hasta los 14 años de edad a modo de control asfixiante y relata un hecho aún más grave y doloroso desconocido y es que tras quedar embarazada fue obligada por sus padres a realizarse un aborto 70 días antes de producirse el crimen lo que acrecentó el deterioro de sus problemas de salud mental. Los indicadores específicos de esquizofrenia se encuentran en el test de Rorschach y el MP2. Esta forma de esquizofrenia comienza por lo general entre los 15 y 25 años de edad y tiene un pronóstico malo por la rápida aparición de síntomas negativos, en especial de embotamiento afectivo y de abulia, sostiene la licenciada. Como es sabido durante esa edad. A los 16 años, Nair realizó la denuncia sobre un ataque sexual grupal al que fue sometida y que si bien el fiscal a cargo. El doctor Martin Gill, sostuvo que el ilícito ocurrió, su relato fue veraz y concordante pero su deficiente investigación jamás pudo dar con la identificación de los atacantes. Aquellos a los cuales en su libro Sonsini mencionó como hijos del poder, hijos de jueces, comisarios y empresarios. Se tapó todo. Por último en la extensa pericia psicológica de la licenciada Alicia Castro, Nair Galarza transmite todos sus padecimientos y hechos ocurridos durante su relación violenta con Fernando Pastorizo. Sus relaciones promiscuas, sus trastornos alimenticios y el abuso de sus profesores universitarios entre otras confesiones. Cabe resaltar que el recurso extraordinario federal, allí se denuncia discriminación, arbitrariedad, falta de pericias y de perspectiva de género en incumplimiento de los convenios internacionales de violencia de género y protección de la mujer, presentado por los abogados de Nair Mariana Galarza. Los doctores José Ostolasa y Pablo Sotelo, tras la finalización de las actuaciones de la justicia entrerriana ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación lleva cuatro largos años, periodo de pandemia y pasividad judicial mediante, y ya habiendo sido el mismo revisado por la Procuración General de la Nación y el máximo tribunal aguarda la decisión final sobre si revoca o confirma el fallo a prisión perpetua.